Estamos marcando la historia, estamos marcando la historia El mundo ya sabe como es, el mundo ya sabe como es Se siente en Colombia gritarna otra vez, se siente en Colombia gritarna otra vez ¡Vont va! ¡Volver Colombia! ¡Volver Colombia! La cosa está buena, saca tu bandera Juan Palau, exitazo de la Selección Colombia con Juan Palau Más de 400 mil vistas en YouTube, vayan al canal de Juan Palau aquí en YouTube Y ahí están, la canción de la Selección Colombia que está de moda, la que se impone con Juan Palau Gracias, Juan Palau, animando el podcast en jugones de pelota Pegajoso, ¿no? Colombia se levanta, aquí nadie nos para Espectacular, me gusta, me gusta, me gusta ¿Cómo le va Camilo? ¿Cómo está? Bienvenido ¿Qué tal Chavi? Un saludo para usted y saludo para toda la audiencia En este nuevo podcast de jugones de pelota Señor con Juan Palau Gran canción dedicada a la Selección Colombia Y por esta época de Copa América, qué mejor que arrancar así Se escucha en las televisiones, se escucha en las radios y se escucha online Y en YouTube está pegadísima Juan Palau, Colombia se levanta en una época en la que la Selección Colombia está bien arriba Se ha levantado muy bien porque lo de los amistosos parecía simplemente eso Recreación y nada más Y expectativas Pero resulta que no fue sorpresa La victoria contra Perú En la casa de los peruanos Que no era jugando el 3 a 0 Contra los panameños Equipo mundialista además Dos equipos mundialistas Lo que pasa es que Demeritamos que porque es Panamá Ah, eso Panamá no existe Perú No, eso Perú tampoco Diría yo que se desmerita más Es el contexto del partido El llamarle amistoso Sí, sí, sí Eso es lo que desmerita también Este tipo de juegos Claro, claro Pero más el amistoso El nombre del rival Aquí criticamos a la Selección Colombia O al público Porque la gente no acompañó a la Selección Colombia Que porque el rival era Panamá Demeritamos un poquito a Panamá Demeritamos el contexto Del juego contra Perú Y nos apareció La Copa América En plena acción en Brasil Y le ganamos a Argentina Espectacularmente Qué bien Colombia Muy bien la Selección Colombia Estamos viendo imágenes también De los entrenamientos De la Selección Colombia Que nos envía Juan Raúl Mejía En la prensa De la Federación Colombiana de Fútbol Bueno Como titulamos este podcast El reemplazo de Luis Fernando Muriel Para la Copa América Atención Porque está entre los hombres Pero antes de hablar De los reemplazos De Muriel Vamos a hablar De un comunicado Que sacó muy temprano La Federación Colombiana de Fútbol ¿Qué dice? Leemos el comunicado De la Federación Colombiana de Fútbol Johan Carbonero De la Sub-20 Se unirá a la Selección Colombia De mayores El cuerpo técnico De la Selección Colombia Informa que Tras la lesión De Luis Fernando Muriel Decidió Que el jugador Johan Carbonero De la Selección Colombia Sub-20 Se una a los entrenamientos Del equipo El juvenil No podrá estar En la plantilla De juego Ni participar De manera oficial En la Copa América Brasil 2019 Ya que el reglamento No permite Reemplazar jugadores Por lesión Una vez jugado El primer partido Sin embargo El cuerpo técnico Consideró indispensable Traer un jugador más Como complemento Para los entrenamientos En cuanto a Luis Fernando Muriel Por instrucciones Y solicitud De su club Deberá presentarse Con ellos Por lo cual Quedará desafectado De la concentración En los próximos días Sí, nada que hacer De la Federación Colombiana de Fútbol Que se vaya Muriel Para su club Actualmente en la Fiorentina Se está hablando También del regreso Al Sevilla Que es el dueño De los derechos deportivos Escuché otra Escuché otra también De la Atalanta Podría llegar a la Atalanta De Bergamo Este jugador Pero Quien sabe Porque Pues la lesión Sería que condiciona Mucho a un jugador Cuando vaya a cambiar De equipo O a fin de temporada Condiciona Sí condiciona Pero yo no diría Que mucho ¿Sabe por qué Camilo? Porque es que Se lesiona A dos meses Para que arranque Por ejemplo El calcho Y las competencias Internacionales De un club Como el Atalanta En la fase De grupos De la Champions Como a tres meses Digamos que Llegaría tarde A la pretemporada Eso lo retrasa Enormemente Porque En este momento Los futbolistas La mayoría De los clubes En Europa Están en vacaciones Y lo mismo En América Hay unos trabajando Hay unos trabajando Evidentemente ya En pretemporada Pero Condiciona Una parte No condiciona Todo Además porque no es una lesión grave Es una lesión dura Esguince del ligamento colateral De una de sus rodillas Digamos que la sacó barata Cuando yo vi al médico En el partido Haciéndole La prueba del cajón Esa que hacen los médicos Para determinar Si el movimiento De la rodilla Está Normal Está perfecto Está correcto Cuando le vi Haciendo esa prueba Me preocupé Y dije Uh Le están haciendo El cajón Ojalá No vaya a ser lesión de ligamento Lamentablemente Fue una lesión de ligamento Por suerte Solamente un esguince Siete semanas de recuperación Camilo Lo sacan De la pretemporada Pero Para Para un equipo Con las intenciones De la Fiorentina Que es solamente Pelear el calcho Y con las intenciones Del Sevilla Que Pelea más bien Cupos A Europa League O la de la Atalanta Que va a pelear La Champions En la primera fase Yo creería Que esos clubes Si le dan espera A un jugador Como Muriel Tal vez un equipo Más grande De más compromiso Donde él vaya Como Un jugador Referente Rutilante Tal vez se complica Un poco más Pero yo creo que Sus clubes Le dan espera Entonces es mejor Que se vaya Que se recupere Que se aleje De la selección Y que descanse Descanse el tiempo Prudente Que necesita Y lo de Carbonero Pues muy bien Por Carbonero Porque Se destacó Se destacó Durante el Mundial Sus 20 Se destacó Durante el Mundial Sus 20 Pero no había Jugadores De los que convocó El otro día Entre los 40 El técnico Queiroz Como para llamar Un reemplazo De De Carbonero Yo creo Que no había necesidad De llamar A un Sus 20 Yo creo que Uno de los 40 Si lo prestaban Seguramente Preguntaron Y ningún club Prestó Jugadores De los que restaban De los 17 restantes Como no los prestaron Creería yo Que no los prestaron Por eso llevaron A Carbonero Para jugar Para entrenar 11 contra 11 Porque si no Hubiese que Les hubiera Puesto a Poner al arquero Al tercer arquero A jugar Bueno Camilo Titulamos El reemplazo De Muriel Reemplazo De Muriel Ya hablamos de Muriel Ya hablamos del convocado A los entrenamientos De Peckerman Y De esos que usted dice Y en la nómina titular De esos que usted dice Que no Que quizá Los clubes No prestaron Para reemplazar A Luis Fernando Muriel Que jugador De los que quedaron Por fuera Bueno De los que están En los 40 Hubiera podido Llegar a esa posición Me atrevo yo a decir Que hubiera podido Ser Jimmy Chara De los 40 Pero bueno Un delantero más Que otro delantero Había Que otro delantero Había Borja Sebastián Villa Estaba Pero es extremo Villa es Villa es extremo Villa es por si Se nos va cuadrado Por ejemplo O el mismo Chara Pero por ejemplo Borja Ahora Borja está en la lista O no Bueno De todas maneras No nos compliquemos No tengo acá La lista a la mano Vamos a los que están Vamos a los que vinimos Vamos a los que vinimos Para reemplazar A Luis Fernando Muriel Dubán Zapata O Roger Martínez De entrada Le digo que Debería ser Roger Martínez Y así Lo dispuso Queiroz En el momento En el que Luis Fernando Muriel Se lesionó El primer cambio Para él El primer reemplazante Claro Es Roger Martínez Y además Creo que Roger Le devolvió Esa confianza Que le dio Más que Anotando un gol Haciendo Un buen partido Haciendo Un largo trabajo En defensa Haciendo Un gran trabajo En ataque Entonces creo que Como tal Roger Ya se ganó Esa posición Más allá De la lamentable Lesión De Muriel Y otro De los que yo Pondría Para elegir Quizá Sería Luis Díaz Este jugador Lo pondría ¿Por qué? Porque al frente No tenemos Sin desmeditar Lo que ha hecho Qatar Y lo que ha conseguido No tenemos Un rival Tan Como decirlo Fuerte Como Como el rival Que se tuvo El sábado Argentina Que era un partido Muy disputado Entonces al frente En esta segunda fecha No se tiene Esa clase de rival Se tiene un rival Al que Carlos Queiroz Conoce muy bien Y quizá Me atrevo a decir Plantará jugadores Para Para trabajar El partido A este rival Entonces ¿Por qué no Luis Díaz Que Entraría Y Sería un partido Para tomar Confianza Para Darle más rodaje A este jugador Que viene bien En Selección Colombia No así En su club En Junior de Barranquilla Chávez En la Selección Colombia En la Selección Colombia Hizo un buen debut El día de El día de La derrota Contra Corea del Sur En ese partido De debutó Hizo un gran partido Para mí fue la figura De ese juego Además Marcó un tremendo golazo Pero hizo una campaña Impresentable Con el Junior de Barranquilla Y como yo decía En el momento De la convocatoria Colombia O mejor Muriel Luis Díaz Luis Díaz Estamos hablando de Luis Díaz Luis Díaz Está más Por su talento Que por su momento El momento de Luis Díaz No es bueno Pero su talento Ya sabemos Que es un jugador Extraordinario Y seguramente Vuelve a concentrarse Vuelve a Enfocarse Y vuelve a subir su nivel Jugador Guajiro Luis Díaz En la lista Lo demostró Lo demostró también En el partido Frente a Perú Él inicia la jugada Del Del segundo gol Del tercer Del tercer gol Perdón Del gol de Dubán Zapata Frente a Perú Él es quien inicia Esa jugada Que me parece Intentaba definirla Pero bueno Ya cuando se queda Sin ángulo De remate Prefiere hacer el pase Para Roger Quien posteriormente Termina dando el pase Para Dubán Zapata Pero entonces Estamos entre Los dos que usted propuso Que fueron Roger Martínez Y Cristian Zapata Y perdón Dubán Zapata Yo le sumaría Luis Díaz Para usted ¿Cuál sería El reemplazante De Luis Fernando Muriel Para los próximos partidos? El mejor jugador De la cancha Contra Argentina Roger Martínez Roger Martínez Y por eso fue El primer cambio Por eso fue El primer cambio ¿Por qué modificar Lo que ya Queiros tiene claro? Él sabe que si no Tiene a Muriel El suplente Roger Martínez Que si no está Falcao El suplente está Dubán Zapata Porque Falcao Pues no lo podemos sacar De la titular Ni más faltaba Porque yo hoy Yo comenzaría Con Roger Martínez Y con Dubán Zapata Pero hay que respetarle A Falcao Que es el capitán Y hay que respetarle Su nombre Las charreteras Hay que respetarle El recorrido Y a la gente De experiencia Hay que respetarle Su recorrido Su camino Su nombre Y su prestigio Entonces Dubán Zapata Ya viene el momento De Dubán Zapata Tranquilos Ya vendrá el momento De Dubán Zapata Y ya vendrá el momento Para Roger Martínez En este momento Entonces yo juego Con Roger Martínez Roger Martínez Es mi suplente Mi suplente En este momento O el hombre Encargado de reemplazar A Luis Fernando Muriel Y sabe que me gusta Muchísimo Me gusta muchísimo Porque Muriel No hizo una gran campaña Muriel venía Con dudas Hace mucho rato Él en la selección Apenas está Reacomodándose A la posición De centro delantero Porque Pekerman Lo ponía Como extremo Por izquierda Él ha vuelto A ser delantero Y lamentablemente Se lesionó Y Roger Martínez Está aprovechando La oportunidad Y es un jugador Que está lleno de ganas Yo le doy La titularidad En el partido Contra Qatar E incluso En el partido Contra Paraguay Seguramente Pero de pronto Ante Paraguay Si podría hacer Algunos cambios Ya pensando En cuartos de final Pero bueno Todo depende Yo no haría cambios Si está pensando En cuartos de final Hay que ir con la titular Si o si Porque es que cuando No le hemos ganado a Qatar Y usted ya está pensando En cambios Camilo Eso es verdad Usted ya está pensando En rotaciones Contra Paraguay No le hemos ganado a Qatar Hay que ganarle primero a Qatar Cuidado Rival de respeto Equipo 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 De mucho respeto El campeón asiático De mucho respeto Pero En una En una En un posible En una posible Situación De que este resultado Contra Qatar Se dé Ante Paraguay Si se podrían Hacer cambios Destacando O bueno En este momento Destaco También Un plus Para Roger Martínez Y es el orden Que tuvo Y como tal El trabajo En equipo Que realizó La selección Colombia Durante el partido Contra Argentina Bueno Yo no haría cambios Que no sean obligatorios En ningún partido Hay que pensar Esos cambios En pro Del funcionamiento Del equipo Y en pro De que equipo Que rival Se tiene enfrente Nos vamos Chao chao Con Juan Palau Colombia se levanta Se siente Colombia Gritar otra vez Se siente Colombia Gritar otra vez Colombia se levanta Arriba Aquí nadie nos para Colombia se levanta Aquí nadie nos para Colombia Colombia se levanta Aquí nadie nos para